Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor. Yo llevo más de 10 años vendiendo casas aquí en el Sabuel de la Florida, que hay coral, formales, lijae, ajos, fruta, ronda, bolitas, fril, lento. Estas son las playas de Formalier Beach, estas playas quedan a 40 minutos de las casas de Lijay, a 50 minutos de las casas de Keikor, a las 30 minutos de las casas de Formalier. Estas playas, si usted compra una casa, estas playas son suyas. Yo llevo más de 10 años, como les dije, viviendo casas en el Sabuel de la Florida, yo soy realtor, tengo muy buena experiencia, yo soy ingeniero, yo viví en las casas. Pero si usted compra una casa conmigo, es la mejor casa al precio más barato, con la garantía de que la casa no tiene problemas, con la experiencia, con el conocimiento como ingeniero. Ahora yo le busco la mejor casa al precio más barato y lo más rápido, aproximadamente, próximo. ¿Por qué? Porque las quedas se están viniendo muy rápidamente. Si usted no compra la casa, se queda en casa. No tiene que comprar una casa a un precio más barato. A veces en lo real, tú se demoran para buscar la casa y le toca comprar una casa al precio más barato. Estas son unas playas de Formalier Beach, unas playas espectaculares de casi 40 kilómetros de largo, unas playas de arena blanca, blanca, muy bonita. Una de las playas de Formalier Beach, que existe en el desarrollo de la provincia, estas playas de oleaje es muy poquito, o sea, no tiene oleaje, no tiene oleaje. Y la otra costa, una más suave, más tranquilo, para los niños, para las personas que no hay nada, porque la oleaje es muy pequeñito, es casi como una piscina. Si usted quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer para comprar una casa es conseguir el dinero, conseguir el préstamo, conseguir el portito. Todo el mundo quiere comprar casa, todo el mundo quiere ver tu casa por una casa. Por eso lo más importante es conseguir el dinero, el portito, para estar con el dinero. Hay tres tipos de préstamo, primero un préstamo en un pan, ese es el modo más complicado, más doloroso, pero es la improteca más fácil, más barata, más económica. Es un poquito complicado porque el bancón pide mucha información, pide muchos papeles, pero es la más barata, y es la que todo el mundo normalmente, fuera de eso, el down payment es mucho más bajito, un 3.5%. O sea, es la más barata, es el down payment es más barato, es una hipoteca que en este momento Obama le está ayudando a todos los hispanos. Si es un hispano, Obama le está ayudando a conseguir una hipoteca barata. Yo digo que el 95% de los hispanos califican para una hipoteca, porque no lo hacen por tener oro, porque no lo hacen por desorganizados, porque no lo hacen porque no hay clara en lo que le gane. Pero la mayoría de la gente califica para una hipoteca. Y un FHA si no tiene casa, si es su primera vivienda en Estados Unidos, si es ciudadano residente, si declaró en familia más de 20 o 25, o más de 20 hacia arriba, si es familiar, si es entre dos o tres personas, si está trabajando en la Florida, si lleva más de dos años trabajando, si ha declarado en los últimos años, o sea, si tiene una cuenta bancaria, que son unas cosas mínimas para calificar para un presto bancario. Entonces, si usted quiere comprar la casa, llámenme, lo que tengo es que hacer es buscar el dinero. Aunque vamos a ver casas sin dinero, ver casas sin dinero es como entrada a Walmart sin dinero. Vamos a ver y ver y ver y ver y salimos sin dinero. Y luego entramos y vemos y vemos y salimos sin dinero. Primero el del préstamo, primero el dinero, primero la plata, primero el money, primero la fecha, después califica la casa. Otra forma de conseguir un préstamo es un préstamo privado. Usted tiene que poner un 30% del valor. Aquí califica a los extranjeros, aquí califica a los que no son ciudadanos, aquí quiero calificar a los que no tienen papeles. Todo el mundo califica. ¿Cuál es la única condición de vender 30% al 40% del valor de la casa? Una casa de 100.000 tiene que tener 30 o 40.000 dólares. Una casa de 150.000 tiene que tener 50.000 dólares. Con eso nosotros podemos que sea un préstamo privado. ¿Cuál es el problema? Que si nos interesa un poquito más alto. ¿Cuál es la ventaja? Lo respetamos muy rápido. Todo el mundo califica. Esta es la entrada a Formayer Beach. Una vista espectacular. Aquí vemos las playas, el mar, el Golfo de México. Es un golfo espectacularmente tranquilo, bonito. Aquí estamos entrando a las playas de Formayer Beach. Esta playa está cerca a Key Coral, cerca a Formayer, cerca a Lijayacres. Estas playas de casi 40 kilómetros. Se compra una casa y nosotros regalamos estas playas de 40 o 50 kilómetros. Que compren las playas y nosotros regalamos las playas. Pero estas playas son un regalo para que si te compras una casa, se vende una florida. Y el último para comprar casa es un préstamo, o sea, cash, pero hay otra forma. No existen otras tres formas en Estados Unidos para comprar casa. Aquí alguien se inventa otra forma para que le diga. Pero no existen más formas. Después de que conseguimos el dinero, vamos a buscar la casa. Normalmente las casas que hay aquí, yo conozco casas del año 2000 hacia arriba. Son casas muy buenas, son casas muy nuevas, son casas que no tienen problemas con el techo, no tienen problemas con la estructura, no tienen problemas de que se ha inundado. Esto se puede llamar a la chatarra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Garamillo 239-645-6017 Gracias. 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 Gracias.